En la patria damos inicio entonces a nuestra sesión de comisión de economía, dándole la bienvenida a los asistentes, en especial a quienes son integrantes de nuestra comisión, senador Osandón, senador Durana, y también a los invitados asesores, y por supuesto a nuestra secretaría. Corresponde tratar en esta sesión, bueno, pero antes de pasar al punto principal de la tabla, quisiera solicitarle a nuestro secretario si tenemos cuenta, información, algún documento que haya llegado, alguna petición respondida que nos informe. No, señora presidenta, no hay documentos para la cuenta. Muy bien, entonces antes de continuar, no sé si alguno de nuestros colegas senadores quiere hacer algún punto. ¿Me ayudaste? No, me ayudaste. ¿Debo entender que no, entonces? Pero como producto más indicado de la tabla, entiendo, sí. Bueno. Y el senador Osandón Enites dice. Bueno, entonces, antes de iniciar, yo sí tengo un punto en relación a los oficios que hemos enviado. Hubo dos observaciones, la primera de ellas que fue hace, no sé, tres semanas, si mal no recuerdo, a propósito de lo que planteaba la senadora Proboste, y posteriormente también el senador Durana, en relación a la plataforma de pago, que fuimos informados ayer por la prensa, en un inserto de prensa, donde se da y se generan, por parte del Ejecutivo, algunas medidas, y para los efectos, dos cosas. No sé si nuestra subsecretaria podría hacer referencia a aquello. Y lo segundo, llama la atención que, pese a que hemos reiterado y solicitado un oficio por escrito respecto a este tema, bueno, más allá de lo que expuso la subsecretaria, no ha llegado a esta comisión una respuesta formal. No sé si eso lo pudiéramos reparar a futuro, porque me parece también importante que en el seno de la Comisión de Economía, en donde se ha planteado ya en dos o tres ocasiones anteriores esta temática, y se hayan enviado oficios, no hayamos tenido respuesta formal. Entonces, hacer el punto, y tal vez que lo hagan ustedes con su equipo, y que pudiéramos tener efectivamente una respuesta directa, y obviamente, dado que usted está acá, quisiéramos también darle unos minutos para hacer referencia, por supuesto, a ellos. No sé si le parece, subsecretaria, y si tiene a bien. Sí, por supuesto, presidenta, y por su intermedio, saludar a los senadores. Solo precisar que el oficio de la dirección de presupuestos sí fue respondido en una oportunidad, y de hecho se dio cuenta en la sesión anterior. Pero sin perjuicio a aquello, yo quería igualmente informarla a propósito de… ¿perdón? No, sucesivamente. Ya, ok. A propósito de su solicitud, efectivamente, la DIPRES bajó la plataforma por 180 días, con el objetivo de resguardar el buen uso de los recursos públicos, para analizar y hacer todas las adecuaciones en la plataforma para evitar que se pudiesen continuar realizando pagos duplicados. Y en este proceso de habilitación gradual de la plataforma de pago, hoy día es posible corregir estos problemas de gestión en las notas de crédito, y por tanto evitar, dentro de lo posible, ¿no es cierto?, la identificación de pagos duplicados y pagos en exceso, porque al final del día el pago duplicado significa que el Estado pagó dos veces y también aquel que recibió dos veces el pago, también no quiero decir que está en falta, si es que se dio cuenta de aquello y es parte del trabajo que se está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la DIPRES? La DIPRES estableció un cronograma y condiciones para reabrir la plataforma. Ese cronograma considera la capacitación que se centrará en la nueva forma de gestionar las notas de crédito, en el tratamiento anticipo según ley de compra, en el nuevo procedimiento de identificación y notificación de pagos duplicados y en exceso, y de un proceso y también un protocolo de reintegro de los recursos, cosas que no existían y que fueron, de hecho, dadas a conocer en el oficio de respuesta de la DIPRES a esta comisión. Este cronograma va a... significa que se habilitará gradualmente a los servicios, es decir, a las instituciones públicas, en el uso de la plataforma de pago automatizado, partiendo el próximo 2 de mayo del 2023, en que se rehabilitarán 40 servicios. ¿Por qué se inicia con estos 40 servicios el 3 de mayo? Porque son servicios que se detectó que nunca tuvieron pagos duplicados. Entonces, y esos son los primeros que se parten. Después, y donde esos servicios hoy día están en este proceso de capacitación previa. El 15 de mayo se rehabilitarán 69 servicios más para el uso de la plataforma con los cambios que ya señalé. Y a partir del 26 de mayo se rehabilitarán al resto de los servicios que no han ocurrido en dobles pagos o pagos en exceso de factura, y en caso contrario se van a hacer todas las gestiones necesarias, o si es que incurrieron en dobles pagos, hayan hecho todas las gestiones necesarias para su reintegro. Y como requisito para acceder entonces a esta plataforma, está la capacitación que ya mencioné. Hay un primer grupo que está realizándose en la capacitación, o se va a realizar a partir del 20 de abril hasta el 28 de abril, y en el segundo grupo del 2 al 12 de mayo, y eso después una vez que se termina la capacitación, parten con la plataforma habilitada, donde dije el primer grupo parte el 2 de mayo con 40, el siguiente grupo son los 69 que mencioné, que parten el 15 de mayo. Eso, hay un oficio que va a mandar en los próximos días la dirección de presupuesto a cada uno de los servicios, dando cuenta de este proceso, y adicionalmente en ese oficio se va a entregar, o volver a señalar las circulares de la dirección de presupuesto, que son conjuntas con la Tesorería General de la República, donde se imparten instrucciones a los ministerios y a los servicios dependientes sobre las gestiones de cobro y reintegro de los recursos fiscales que deben ser realizados en el caso de existir situaciones de pago duplicado o en exceso de facturas. Eso yo diría que puedo dar cuenta, como ven esto es un proceso que está en curso, y donde se han tomado todas las medidas necesarias para asegurar que no vuelvan a ocurrir estos dobles pagos. La subsecretaria efectivamente tenía razón, el oficio había llegado, respondido en su oportunidad anterior en relación a este tema, así que bueno, ahí le pedimos la excusa por haberlo omitido, pero efectivamente había llegado, pero esto es una noticia obviamente que va a complementar lo que se había señalado. Senador Durana, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Efectivamente, el primer oficio había llegado y se había dado cuenta. Sí. El punto está en que lo que nosotros solicitamos la semana anterior es un complemento a la información porque de acuerdo a lo que por lo menos yo tengo informado, es que nunca se hicieron doble pago. Lo que pasa es que se hizo un anticipo, en la cual no estaban autorizados estos anticipos y esto no lo registraron en la contabilidad, y más aún porque cuando se hizo ese anticipo pago, se hizo sin estar la boleta de garantía. Entonces, es ahí en donde hay un punto que es distinto, porque claro, uno habla de doble pago y otros hablan de anticipos sin boleta de garantía y por lo tanto era un pago ilegal. Yo creo que eso es lo que nosotros esperamos porque hoy día se está tratando de hacer un juicio de cuenta, este es un proceso de modernización del Estado. se interrumpen estos pago, pero finalmente, ¿quiénes son perjudicados? La pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, eso es lo que nosotros estamos esperando en el complemento de la respuesta que se nos puede entregar. Gracias, senador Durana. Subsecretaria, no sé si quiere hacer referencia. Sí, solo señalar que efectivamente si es que existe un segundo oficio, yo entiendo que no ha llegado la DIPRES, pero si me lo pueden hacer llegar esta segunda solicitud que está señalando el senador Durana para complementar el oficio de respuesta de DIPRES, por supuesto haré las gestiones para que esa respuesta se realice. Sin perjuicio de aquello, los doble pagos sí existieron, de hecho aquí hay un informe de la Contraloría General de la República que da cuenta de un juicio de cuentas, del cual este gobierno se hace cargo, su directora de presupuesto por lo mismo, hace una revisión exhaustiva del proceso de la plataforma y se están haciendo todos los cambios necesarios para que eso no vuelva a ocurrir. Y por eso la implementación gradual a la nueva plataforma de pago centralizado. Pero también señalar que el retazo a los pagos de los proveedores no es algo que se haya podido comprobar bajo ningún aspecto desde el momento en que se bajó la plataforma. De hecho, parte importante de las razones que en el pasado había retraso para el pago tenían más que ver con la caja disponible de los servicios públicos, que era una caja que se planificaba mensualmente. Desde el momento en que se realiza el proyecto de plataforma centralizado, también ocurren dos cosas adicionales. Una, que la caja se planifica semanalmente por parte de la IPRE y cada una de las instituciones públicas. Por tanto, tienen mayor disponibilidad a pagar en el momento en que llegan las facturas. Y lo segundo, que se hace un devengo automático. Entonces, esas son cosas adicionales que siguen ocurriendo independiente de que haya habido un momento en que esta plataforma se baja para poder hacer las adecuaciones necesarias para que lo que detectó el informe de la Contraloría General no volviese a ocurrir. Eso es, senadora. Muchas gracias. Muy bien. Igualmente, entonces, no sé si le parece, senador Durana, volvemos a insistir con el oficio, los términos que usted señaló ahora. Dale la copia. Claro. Yo creo que lo que ha pedido la subsecretaria. Exactamente. Y que la subsecretaria le pueda transmitir a la subsecretaria porque este oficio ya fue solicitado, fue aprobado por la Comisión y debe haber sido enviado hoy. Sí, están enviados. Para que lo puedan también remitir e informar. Muy bien. Entonces, de inmediato, iniciando ya el punto principal por el cual hemos sido convocados, que es continuar la votación de las indicaciones al proyecto de ley segundo trámite constitucional que moderniza la ley 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia, introducir principios de economía circular en las compras del Estado con urgencia calificada de suma, boletín 14137-05. Quiero saludar a los invitados, especialmente a los que ya hemos saludado, desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, al asesor don Andrés Sález, que entiendo está ahí por Zoom, al asesor legislativo don Juan Ignacio Bugueño, desde el Ministerio de Hacienda, nuestra subsecretaria señora Heidi Berner, gracias por estar acá, de nuevo, la coordinadora legislativa, Consuelo Fernández, la asesora Gabriela Rodríguez, y de Chile Compra, la directora, cierto, Dora Ruiz, y al fiscal Ricardo Miranda, y del Ministerio de Obras Públicas, a don Sebastián García, y la fiscal señora Liana Muñoz, ellos no han llegado, no van a estar ni... Ah, perfecto, entonces ellos se conectarán y estarán vía Zoom. Le doy la palabra al secretario para ver cómo vamos a proceder, entiendo que las indicaciones ya están formalmente presentadas, y continuaremos entonces con esa discusión. Efectivamente, Presidenta, dentro de plazo, esta secretaría recibió indicaciones del Ejecutivo, el quinto paquete de indicaciones. Al efecto, la secretaría complementó el boletín de indicaciones, está disponible en la plataforma SIL, y asimismo elaboró un texto comparado solamente con las indicaciones nuevas. Ya. No se alteró, ni corresponde, y tampoco corresponde hacerlo, el número de las indicaciones presentadas anteriormente, y las nuevas indicaciones se diferencian de las anteriores, porque van acompañadas con una nomenclatura que es muy usada, que es BIS, TER, CUATER, según sea el caso. Hemos recibido una sugerencia del Ejecutivo para tratar en esta sesión, en primer lugar, las propuestas al nuevo artículo segundo, sobre los principios de la contratación pública, y después el artículo sexto, sobre bases de licitación. Ese es el primer punto. Bien. Entonces, para ubicarnos en la página del comparado. ¿Ese está en el comparado nuevo? ¿En la página de la 1? ¿Pájera? ¿Dice comparado nuevas indicaciones sociales? Sí, pero ese tiene un pequeño error, que no está la indicación que vamos a dar ahora. Ah, le voy a proyectar yo en la pantalla. Sí, entonces se va a proyectar. Entonces, página 1 del nuevo comparado. Sí, así es. Entonces, no está ahí, dice el... No está esa indicación. Esa indicación, pero la van... ¿Y si no trajimos el... Este es el oficio de la madurana, se lo van a dar a la subsecretaria? Sí, pues. ¿No es cierto? Ya se genera copia. Sí, se... Sí, sí. ¿De lectura? ¿O lo vamos a hacer la subsecretaria? No sé, ¿le damos lectura? ¿O prefiere referirse al tiro la subsecretaria? No, le da la lectura. ¿Cómo? Entonces, démosle la lectura primero y después le damos la palabra a la subsecretaria. Perfecto. En el oficio correspondiente, su excelencia, el presidente de la República, retiró la indicación original que agregaba el artículo segundo bis, que figura ahí como indicaciones anteriores. ¿Y está en nuevo plazo para presentar indicaciones? Le damos entonces la bienvenida al senador Elizalde y continuamos entonces con la lectura de la indicación. Señor secretario. Presentó una nueva indicación que está asignada con el número 3 bis del siguiente tenor. Agrégase el siguiente artículo segundo bis nuevo. La contratación pública persigue satisfacer oportunamente las necesidades de las instituciones públicas y de la ciudadanía y se rige por los principios de libre concurrencia a las licitaciones, de competencia, de publicidad y transparencia de los procedimientos, de igualdad de trato y no discriminación, de probidad y valor por dinero, el que consiste en la eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos públicos y en la gestión de las contrataciones y la mejor relación costo-beneficios en las adquisiciones. Asimismo, se promoverá la participación de empresas de menor tamaño y la incorporación de manera transversal de criterios de sustentabilidad para contribuir al desarrollo económico, social y ambiental. Tiene la palabra. Sí, por su intermedio, Presidenta. Esta fue la discusión que tuvimos latamente en la sesión pasada, pero quisimos capturar de mejor forma la discusión no en el artículo segundo bis, sino en lo que va a leer a continuación el secretario que es en el artículo sexto, agregando un inciso final. Entonces, no sé si quieren leerlos ambos dos comprensivamente, porque en este artículo dos, en realidad quedó igual a como estaba previamente y solo lo que se agrega es donde dice asimismo se promoverá la participación de las empresas de menor tamaño. La forma en particular de cómo eso ocurre se agregó al final del artículo seis, que nos parecía que era más adecuado a propósito de la discusión que hubo la vez anterior. Entonces, a lo mejor si leemos el seis y ahí podemos... Este es el nuevo comparado, la página siete. Nuevo comparado, página siete. ¿Puedo poner el centro? No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero qué serví? ¿Para retirarlo? ¿Para sostenerlo? Sí, pero el inciso nuevo viene de una mirada de un mes. Ah, tampoco están ni comparados, entonces el 6, está en la minuta, pues lo enviaron ayer. No se lo enviaron, no, el inciso penúltimo. ¿Vos estarán abajo en el comparado? Tenemos unos minutos para que se ordenen entonces nuestra secretaría y le damos lectura al 6. Gracias. Vamos a lecturar completamente a la parte del inciso 2 del 6. Dice, en las licitaciones públicas los organismos públicos afectos a la aplicación de la presente ley podrán seleccionar preferentemente a empresas de economía social o que promuevan la igualdad de género o los liderazgos de mujeres dentro de su estructura organizacional o que impulsen la participación de grupos subrepresentados en la economía nacional según lo determine el reglamento. Sin perjuicio a lo anterior, estos criterios no podrán prevalecer por sobre la evaluación técnica y económica y no podrán tener como consecuencia excluir o impedir la participación de otros oferentes. Omití la lectura de los números que están ahí insertos. Muy bien. Obviamente una redacción en razón de la discusión que se generó hasta qué punto puede influir o no el género respecto a una propuesta y no sé si los senadores tienen a bien aprobarla de esta manera o si tienen alguna observación. Senador Durán. No solo pedirle a la subsecretaria si nos puede hacer ahora ya que hemos leído los dos... Un resumen global de la indicación, de las dos indicaciones. Muy bien. Le damos la palabra al senador Osandón. Gracias. Empresas de economía social, ¿eso está definido en la ley? Porque, ¿qué es lo que es eso? Y promueven la igualdad de género. También, ¿qué es lo que es eso? Estamos comprando calcetines, no sé, o estamos comprando papeles. No sé si es lo que no entiendo. Porque aquí se promueven la igualdad de género. No es que sea una empresa de mujeres. Estamos hablando que promueven la igualdad de género. Y además, economía social. ¿Qué significa economía social? Que voy a inventar una... No sé, pero economía social será una empresa que tenga un capital menor a tal, por ejemplo, porque puede ser una cooperativa como Juan Valdés. ¿Quién es más poderosa que todo? Sí, pero el partido ya es una cooperativa de pequeños productores. Pero hoy día la manejan la grande. Muy bien. Entonces le cedemos la palabra a la subsecretaria, pero acá vamos a referencia a qué se entiende por economía social. Y, obviamente... ¿Cómo se define? ¿Cómo podemos entender en el marco de esta ley, y la promoción de la igualdad de género conectada a aquello? A ver, quizás voy a partir por la pregunta del senador Durán para poder englobar más comprensivamente. Ah, perdón, senador Osandón. No, es que para ir de lo macro a lo más... Lo vamos a llamar al orden al senador Osandón, ¿ah? Sí, está. Subsecretaria, le pedimos disculpas por la interrupción de los colegas que están muy enérgicos hoy día, me parece muy entusiasta, y le cedemos la palabra para la pregunta. Primero, nos pareció que poner esto en el artículo 2, donde hablaba de la definición de contratación pública que persigue satisfacer oportunamente la necesidad de las instituciones públicas, la ciudadanía, y se rige por el principio de libertad de acceso, de competencia, de publicidad, transparencia, de igualdad de procedimiento, igualdad de trato, no discriminación. Eso lo pongo porque esto es el contexto, ¿no? No discriminación de probidad, de valor del dinero, y el que consiste en la eficiencia, eficacia y economía de los recursos públicos, en la gestión de las contrataciones, y la mejor relación costo-beneficio en las adquisiciones. O sea, aquí hay un principio que se refleja en el artículo 2 bis, que estaba aprobado previamente, y al que se agrega, asimismo se promoverá la participación de las empresas de menor tamaño, que era parte de la discusión. La pregunta es, bueno, ¿cómo estos principios, donde además está el de no discriminación, y además está, por supuesto, la eficiencia en el uso de los recursos en las compras públicas, se hace la bajada? Nos parecía que lo más adecuado era hacer la bajada en el artículo 6, que si ustedes lo leen, es un artículo bien largo, que da cuenta que las bases, la licitación deberán establecer las condiciones que permiten alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios del bien o servicio que se quiere adquirir. Ese es el punto. Y para lograr eso, da cuenta de un conjunto de requisitos que tienen que tener estas bases. Ahí está la letra B, C, D. Y a ese conjunto de requisitos es donde nosotros finalmente agregamos el último inciso, donde se dice que tienen que considerar a las empresas de economía social y economía social, se entiende, por ejemplo, aquellas empresas B, no sé si las conocen, que son, ya... Eso no quiere decir que sea en Chile. No, acá... Las empresas también pueden ser grandes. Hay de todos los tamaños, digamos. Senador Santos, le pedimos para no hacer una bilateral, entonces... La subsecretaria está explicando... Después habla igualdad, promuevan la igualdad de género, hay distintos ámbitos en que uno puede promover la igualdad de género, que no es lo mismo, una forma puede ser, que las empresas sean lideradas por mujeres, por eso dice O, pero no I, que también fue la discusión previamente, porque igualdad de género, por ejemplo, se puede promover perfectamente en una empresa grande que cotiza en bolsa y que hoy día tiene, en promedio, tienen el 6% de mujeres en sus directorios y cuando tú quieres avanzar a propósito de los ODS, el ODS de igualdad de género habla como una de las metas que esa participación sea mucho mayor y eso también puede ser una forma de promover la igualdad de género y efectivamente no tiene solo que ver con las empresas de menor tamaño. Liderazgo femenino o que impulse la participación de grupos subrepresentados en la economía nacional y lo que agregamos después es sin perjuicio a lo anterior estos criterios, es decir, estos criterios adicionales no podrán prevalecer por sobre la evaluación técnica económica porque entendemos que la discusión de acá y que compartimos, por supuesto, como ejecutivo es que tenemos que comprar al menor precio posible ante igualdad de calidad y otros requisitos y que no podrán tener como consecuencia, por tanto, excluir o impedir la participación de otros oferentes. Eso se refiere a lo que levantaba el senador Ossandón la vez anterior de que ponen bases que ponen tantos requisitos que al final del día, como usted decía, eventualmente podría ir con nombre y apellido y eso es la segunda parte que se agrega donde estos requisitos no podrán como consecuencia excluir o emitir la participación de otros oferentes. Entonces, con esto creemos que damos cuenta de la discusión que se tuvo en la sesión anterior en el artículo 6 donde correspondía y en el artículo 2 solo la parte que se había acordado agregar previamente. Solo para terminar, la precisión de cada uno de estos términos queda sujeta a la definición del reglamento que también es algo que es importante considerar. Senador Osandón. Eso es lo que yo quería dejar claro y que quede clarito en esta... A ver, no me convence para nada la definición de economía social menos cuando da el ejemplo de la empresa B porque la empresa B puede ser hasta la Coca-Cola y la igualdad de género pero como principio me parece un objetivo loable. ¿Ok? Pero la idea es que el reglamento transparente es lo que usted dice en la otra parte que dice que los determinados reglamentos sin perjuicio de lo anterior estos criterios no podrán prevalecer sobre la evaluación técnica y económica porque si el reglamento se deja muy marcado claro que va va a tener un incentivo perverso a buscar mujeres a inventar que la señora sea la dueña todo ese tema para que para que y al final quien pierde el que está comprando. Entonces ojalá que el reglamento y en eso yo quiero que quede en la historia de la ley el reglamento haga peso de este artículo en que dice que no prevalecerá porque el reglamento podría perfectamente con ciertas condiciones arreglar esto y dejarlo listo para para ¿cómo se llama? para influir positivamente y arbitrariamente a empresas distintas que a lo mejor son arregladas para competir de esa forma. entonces insisto que la suspicacia chilensis es muy es muy es como se llama es muy importante entonces ojalá que el reglamento sea clarito en este artículo si es así yo estoy a favor pero pero dejando esa presión. Ya muy bien senador Durana Bueno la línea de lo que ha manifestado el senador Osandón en que el reglamento o de qué forma el reglamento va a cuantificar el criterio de la promoción de igualdad de género ahí es donde tengo porque una cosa es un criterio los criterios desde mi personal punto de vista son cualitativos y las evaluaciones son cuantitativas entonces yo no sé dentro del reglamento cómo se va a cuantificar el criterio de la igualdad de género y preguntarle a la Secretaría Técnica si si en el proyecto nosotros ya habíamos definido no solo en esta parte la las empresas sociales de mercado o no son empresas de economía social y eso también se cuantifica en el criterio de la evaluación técnica yo quisiera agregar subsecretaria un elemento a razón de los que discutíamos digamos si efectivamente con esta con esta redacción se promueve la igualdad de género si se genera una evaluación que sea favorable a propósito de aquello y se incluye todavía de lo que aquí se ha señalado como elemento promover la igualdad de género y además en empresa economía social que ocurre con esa evaluación respecto a que si se genera ese elemento pero además tenemos en el otro al lado a la empresa en donde el dominio o la dueña sea una mujer como se van a evaluar esos dos criterios porque una cosa que la empresa promueva la igualdad de género y otra que se haga cargo digamos de la inclusión y sobre todo la manera en que se administra o no o que se trabaja con ese elemento ya inserto de cómo se evalúa y cómo se diferencia sin que sea esto una distancia o sin que sea a mi juicio lo mismo a ver no secretaria solo les pido que escuchemos para poder avanzar porque si después vamos a preguntar y pimponear lo que a lo mejor no hemos tenido muy claro vamos a retrasarnos así que explicación y votamos sí a ver el reglamento lo que va a señalar específicamente es que tiene que prevalecer la evaluación técnico económica es decir la oferta que a igualdad de calidad le genera al estado un menor precio para su compra pero a igualdad de eso dice seleccionar preferentemente entonces ahí se va a tener que ponderar si la empresa por ejemplo demuestra cuantitativamente no en una declaración de principio genérico sino que las bases van a tener que decir porcentaje de mujeres que ocupan por ejemplo cargos directivos o porcentaje de mujeres en el directorio o si la empresa liderada por mujer y ahí cada base tendrá que definir en cierto marco de acción que es acotado por eso se dice que primero entra la evaluación técnico económica ponderar esos ámbitos adicionales hoy día lo que ocurre que esto en los hechos aunque no está normado está ocurriendo y está ocurriendo en que se pondera un 1% adicional si es que la empresa tiene liderazgo femenino pero por tanto ese 1% no hace la diferencia a la hora de adjudicar algo que no sea eficiente lo que hoy día nosotros estamos dejándolo es explícito en la ley y adicionalmente obligar al reglamento que haga la bajada donde como aquí lo señala se va a ponderar primero la evaluación técnica económica y eso senador a mi entender está sumamente resguardado de momento que los reglamentos van a la toma de razón de la Contraloría y por tanto la Contraloría va a evaluar efectivamente que ese reglamento responda a bueno de mi experiencia en que en general cuando uno va más allá de lo que la ley dice la Contraloría devuélve la tramitación de los reglamentos creo que eso también es una indicación una señal adicional senador yo voy a votar a favor pero le quiero decir que esto se va a dar para la palabra que usé la otra vez cuchufleta o sea porque en el fondo si primero la mayoría de las empresas que trabajan por lo menos en los municipios no tienen directorio ok y a mi por lo menos la pega que yo hice por harto año que me fue muy bien fue tratar de poner las menos barreras posibles para darle oportunidad a los chicos entonces una empresa que en el fondo hacía la mantención de áreas verdes completa nosotros la subdividíamos en cinco empresas una cortada pasto la otra podada una hacía aseo otra arreglada el mobiliario etcétera y logramos meter cinco chicos y no uno grande ¿ya? pero lo que va a hacer aquí es que todas las empresas la dueña sea la señora y el gerente general o el administrador sea el marío entonces es difícil reconozco que es difícil controlar que no se hagan esas cosas pero por último es verdad hay una señal que es importante pero ojalá que el reglamento de alguna manera porque en las empresas grandes es mucho más fácil claramente usted me dice una empresa que tiene la mitad de sus directores que son mujeres tienen un aporte claramente en el guía pero en las chicas esto se va a dar otra cosa porque le quiero decir lo siguiente por ejemplo mire ¿cómo podríamos para poderlo pensar no más para que después en el reglamento no nos equivoquemos pero si yo trabajo en una empresa CEO una empresa CEO el 90% de las personas que trabajan en una empresa CEO son mujeres ¿esa empresa participa o apoya la igualdad de género? no el público que trabaja y le interesa son mujeres así de claro entonces y los que se llevan la utilidad pueden ser puros hombres bueno quiero solamente la reflexión para que no se abuse de esto que es una idea loable que me parece bien pero creo que en las empresas chicas y en otras cosas la idea es que no se cometa injusticia y que algún vivaracho no se conozca el reglamento de memoria y haga las empresas acorde a los puntajes que ganen esto y que lo más seguro es que muchos y sobre todo muchos hacen esto por impuesto para no sumar si yo tengo dos microempresas prefiero tener dos empresas distintas una nombre mi señora una nombre mío y así el lugar complementario baja mucho porque en el fondo son dos personas distintas pero pero en el fondo espero que en el reglamento y veo que usted lo tiene clarito traten de de que no se den estos abusos porque sobre todo en los chicos chicos medianos los chicos que son súper importantes en el desarrollo y yo quiero decirles que desgraciadamente los municipios chilenos no usan mucho esta herramienta que es una herramienta o sea los municipios son una institución que puede ayudar un kill a las pymes y no lo hace y no lo hace y muchos de los alcaldes famosos que andan paseándose por ahí ojalá yo no sé si se puede hacer un estudio por intermedio de Hacienda de la cantidad de contratistas de los municipios que están factorizados por ejemplo se puede hacer eso hay información para eso porque resulta que si yo logro determinar eso me puedo dar cuenta de cómo se está utilizando la plata adelantadamente en otro sitio y usando el crédito y al final la mayoría de la utilidad de esa pequeña empresa se la lleva el factoring el factoring porque a mi entender y con mi experiencia de alcalde un buen alcalde es el que no tiene a ningún a ningún proveedor factorizado eso quiere decir que cumple sus contratos y yo le quiero decir que la mayoría están factorizados factorizados por lo tanto es una irresponsabilidad y además es un abuso un abuso porque usted tiene claro que una empresa que demanda o denuncia a un municipio mientras no salga eso que es inhabilitado y no lo va a contratar ningún municipio en Chile por lo tanto vulgarmente todos se comen el sapo todos y el abuso es tremendo muy bien le agradecemos al senador Sandón y básicamente refiriéndonos al contenido de la propuesta esperar digamos que efectivamente haya un incentivo que así lo dice su nominación un incentivo más no una prioridad ni una discriminación en el sentido de que no solo tengamos también más participación de medianas ojalá pequeñas también empresas lideradas por mujeres sino que participando también en su fuerza laboral con mujeres cuestión que muchas veces no se genera entonces creo que esto efectivamente va hacia allá si además es liderada por mujeres y además tiene sus trabajadoras todas mujeres obviamente que el componente y el incentivo que se está proponiendo a propósito cierto de esta evaluación se cumple así que bueno yo quisiera no sé subsecretaria muy cortito para votar sí no más para votar solo señalar que en el último inciso este era el penúltimo que se agregó que dice en todo caso los organismos del estado deberán propender a la prioridad eficacia eficiencia competencia se agregó transparencia sustentabilidad y después sigue y ahorro en sus contrataciones eso solo para aquí que si vamos a votar también se había agregado transparencia y sustentabilidad en sus contrataciones no, no, es la subcontratación eso ya estaba eso ya estaba era solo para las contrataciones del estado en sus contrataciones no, no en todo caso los organismos del estado deberán propender a la próbida eficacia eficiencia competencia y solo para agregar y solo agregar que la indicación también señalaba agregaba transparencia sustentabilidad y antes seguía y ahorro de sus contrataciones eso estaba antes también no, no muy bien sin más entonces no sé si les parece por una aliviar sí perfecto aprobado entonces continuamos para efectos reglamentarios la secretaría entiende que de esta manera se dan por aprobar las indicaciones más la reubicación del en ese sentido que es la 3 bis que fue presentada en el último plazo y la indicación de la cual acabamos de debatir que es la 17 bis muy bien perfecto así que entonces avanzamos dentro del mismo artículo 6 hay una Gabriela tiene alguna puede usar el micrófono respecto a la forma y la ubicación gracias es que la la indicación 18 es la última a la que se refirió la la subsecretaria respecto de agregar transparencia y sustentabilidad que está en el comparado original pero yo entiendo que eso lo hizo con un alcance para aclarar lo que estaba preguntando más no para ninguna modificación que usted no tenía solo para señalar que el artículo 6 tenía dos indicaciones la que debatimos latamente y la segunda que era agregar transparencia y sustentabilidad perfecto y que está como una indicación del plazo anterior perfecto muy bien queda muy claro y perdón y para terminar respecto del artículo sobre la 15 bis del presidente de la república para suprimir el ordinal primero de la letra a yo creo que eso lo habíamos discutido en la sesión anterior pero el artículo sexto decía previamente las bases de licitación deberán establecer las condiciones que permitan alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios del bien o servicio por adquirir y todos sus costos asociados presentes y futuros y antes decía pudiendo considerar entre otros factores el ciclo completo de vida del bien servicio u obra y su sustentabilidad eso es lo que se suprime habidas cuenta toda esta discusión entonces porque después pusimos lo que acabamos de poner en el artículo sexto etcétera eso es lo que se suprime entonces se entiende que está suprimida y eso está indicado si en la nueva la comisión aprobó una parte de esta indicación 15 que el presidente de la república retira la indicación entonces para efectos reglamentarios también habría que reabrir debate y aceptar y finalmente rechazar una indicación que ya había sido aprobada por la comisión pero nosotros entendemos que la retiramos porque incorporamos nuevo artículo sexto en la indicación actual y que es el que se acaba de aprobar no sé formalmente el secretario que es lo que procede no puede retirarse por eso la sugerencia de la secretaría es que se entiende que se reabre el debate se rechaza y hay una abrida de problemas y que se retira a ver pero escucha Gabriela tiene algo que decir sí bueno señalarle de que nosotros habíamos entendido la discusión era una indicación que se refería respecto de utilizar la palabra obra en este artículo nosotros entendimos que no estaba aprobada porque nos solicitaron que averiguáramos más con el MOB si podía generar confusión o no en el artículo agregar la palabra obra por eso ahora como sabíamos que nuestro cambio no iba a ser aprobado la retiramos y además se agregó esta nueva que suprime esta parte que ya explicó la subsecretaria pero habíamos entendido que no estaba aprobada porque nos pidieron que averiguáramos más claro pero por lo que nos dice el secretario ya estaba aprobada por tanto para efectos de formalidad reabrimos el debate y se da unánimemente por rechazada eso es muy bien y la autorizamos entonces a la secretaria para generar las educaciones en relación a lo que ahora hemos señalado pasamos entonces a la otra indicación que es un poco el que comenzamos a analizar en la sesión anterior exacto si es continuar con la discusión sobre el comité para la innovación y sustentabilidad son artículos 40 al 46 la página 121 del nuevo comparado el nuevo comparado que está en el la 40 la 46 el secretario dice que por la lectura se encante el nuevo comparado si se le parece 121 del nuevo comparado le deseo la palabra al secretario para que de lectura entonces por supuesto indicación 48 agrégase un capítulo octavo a continuación del capítulo séptimo del siguiente tenor capítulo octavo comité de compras públicas de innovación y sustentabilidad la página 121 del nuevo comparado que contiene las indicaciones en el último plazo la tercera exacto una indicación posterior estamos viendo específicamente la indicación 113 para reemplazar el texto probado en general en esta materia esa y entonces el artículo 40 que es el primero de este capítulo dice créase el comité de compras públicas de innovación y sustentabilidad artículo 41 este comité tendrá como función principal asesorar al estado y a la dirección de compras y contratación pública en las compras públicas de innovación que involucren procesos de investigación y desarrollo así como la determinación de aquellas necesidades públicas que podrían ser satisfechas a través de bienes o servicios que incorporen innovación o criterios de sustentabilidad por parte de los organismos de la administración del estado durante el año calendario siguiente y evaluar el funcionamiento y resultados de los procedimientos especiales contemplados sobre artículos quinto y sexto de la letra D del artículo séptimo de la presente ley la incorporación de sustentabilidad en los bienes y servicios que adquirió el estado y el funcionamiento de la ley sobre la economía circular en la adquisición de bienes y servicios de los organismos del estado durante los años anteriores en cumplimiento de esta función el comité podrá sugerir a la dirección de compras y contratación pública la dictación de instrucciones en los términos de la letra J del artículo 30 de la presente ley con todo respecto a las materias de compras de innovación las funciones de este comité considerarán el contenido de la política de compra pública de innovación muy bien cedo la palabra a la subsecretaria respecto a la indicación apretar el botón ahí sí bueno por su intermedio esta es la institucionalidad que nos parece adecuada para poder trabajar dos temas que ya fueron aprobados uno que son los contratos de innovación y lo segundo las como se llama compras no ahí se me fue la palabra perdón los diálogos competitivos perdón diálogos competitivos perdón es que tengo eso diálogos competitivos entonces el artículo 40 lo que hace es crear el comité el artículo 41 le entrega funciones y quizás aquí me voy a adelantar un poco al secretario perdón y pido las disculpas el artículo 42 lo que hace es establecer cuáles son los integrantes de ese comité que es presidido por el subsecretario o subsecretaria de Hacienda y el artículo 43 lo que hace es señalar cómo van a ser las sesiones del comité cuáles son los quórums para operar etcétera el 44 establece que tiene que existir una política de innovación que es parte de las funciones también de este comité que tiene que haber un informe anual de evaluación eso lo señala el artículo 45 sé que me estoy adelantando pero que quiero mostrar que esto es comprensivamente no es solo crear un comité el comité tiene funciones tiene integrantes tiene por la misma ley que han mandatado cosas importantes como la generación de una política de compra pública de innovación un informe anual de evaluación porque efectivamente esto es algo novedoso no es porque solo lleve la palabra innovación o sea estamos avanzándonos y poniéndonos en línea de países como España y otros donde existen los diálogos competitivos donde existen los contratos de innovación y esto requiere tener también una evaluación de cómo va a funcionar en nuestro país y por último ahí están las normas de proía y transparencia que el artículo 46 respecto a los integrantes del comité porque como dije hay autoridades como son también el subsecretario y subsecretaria de economía de medioambientes de ciencias tecnología e innovación pero también hay cuatro integrantes que son personas calificadas con a lo menos cinco años de experiencia que son externos por tanto al ejecutivo y a ellos les aplica estas normas de proía que se señalan en el artículo 46 perdón que me haya adelantado pero quise mostrar que esto no es solo la creación sino que es la creación con un conjunto de funciones y normas de funcionamiento senadora ¿no es cierto? estará integrado también por los subsecretarios de economía y empresas y empresas de menor tamaño del medioambiente ¿quién decide? ¿cómo se designa eso? ¿qué empresas son? ¿quién? la amiga mía la subsecretaria de economía y empresas ¿qué es lo que se llama? la subsecretaria ¿qué es lo que se llama? ah la subsecretaria de economía ah no sabía que tenía un nombre ya perfecto y dice ah ya ah perfecto perfecto o sea tiene las típicas cosas que usamos mal el vocabulario bien definimos todo ya sí muy mal hecho más mal hecho todavía muy bien subsecretaria sí yo es que lamento presidenta y le pido disculpas a los senadores pero necesito retirarme a la comisión de hacienda del senado porque el ministro está un poquito atrasado y necesitan que yo esté ahí para iniciar la sesión le dejo muy buenas manos de la directora al senado estamos muy bien excusado entonces el senador Elizalde y por cierto le agradecemos a la subsecretaria y entendemos que ahí Gabriela entonces queda al mando para las explicaciones correspondientes tenemos un capítulo completo de los artículos entonces yo quisiera avanzar no sé si sería votar artículo por artículo o lo votamos completo porque una indicación completa no sé hay alguna duda respecto a este tema muy bien antes antes que se retiren senador Durana en el último inciso del artículo 41 antes que después de manera muy sucinta la subsecretaria explicar el resto de los artículos con las funciones del de este de este comité de compras públicas habla con todo respecto a las materias de compra de innovación las funciones en este comité considerarán el contenido de la política de compra pública de innovación esto está esto es lo que lo que se lo que aparece en estos artículos siguientes o la política de compra pública de innovación es un documento distinto gracias señora presidenta yo creo que en este caso Andrés es el más adecuado para contestar así que le parece gracias gracias señor presidente por su intermedio solamente clarificarme si será otro una vez podría repetir un minutito la pregunta respecto a la política para poder contestarle bien lo que pasa es que en estas indicaciones en el inciso final del artículo 41 dice con todo respecto a las materias de compra de innovación las funciones de este comité considerarán el contenido de la política de compra pública de innovación luego la subsecretaria hizo referencia a los artículos 42 43 44 45 y 46 donde está la composición funciones como van a desarrollar entonces mi consulta directa es cuando se habla de la de la política de compra pública de innovación se está refiriendo a este artículo o hay o hay algún documento o otra política de compra eso es lo que quisiera consultar bien gracias señor Tunana Andrés sí gracias por ciento que se hace que se hace referencia en el artículo 44 o sea directamente lo que quiere decir esas esas líneas es que la las las dos figuras de compra tanto los tratos para la innovación como los diálogos el fondo deben ceñirse a lo que la política indique y esa política va a estar está está estipulada en el artículo 44 de esta misma de esta misma indicación no es otra no es otra política que no sea esa es la que va a estar definida en ese artículo no es otra entonces la política se va a construir en función de este proyecto no es que exista una política de compra pública de innovación así es se va a construir en función de este proyecto ¿y eso tiene algún plazo definido alguna orgánica algún tiempo cómo cómo genera digamos la claridad respecto a cómo va a operar no sé si está no recuerdo no tengo aquí el artículo aquí está el artículo frente a mí perdón estoy revisando si tiene plazos en el artículo le damos un tiempo Andrés aquí está va a ser con un periodo bienal dice la ley en dos años se va a construir de manera bienal en conjunto con el ministerio de economía y en conjunto con el ministerio de hacienda esa política se aprueba y pasa a ser parte formal durante un año y medio que es lo bienal perdón ¿verdad? dos años dos años bienal dos años y después de eso se tiene que evaluar se tiene que hacer se tiene que incluir los lineamientos que están estipulados en el artículo 44 hacer un informe y volver a generar una nueva política por los próximos dos años es cada dos años consecutivamente ok senador Durano a la secretaría de la comisión nosotros estaríamos aprobando indicaciones que se van a sujetar en relación a una a una política que se va a construir y estamos aprobando funciones directorio y una serie de situaciones eso legislativamente está bien de técnica legislativa solo antes agregar y si me corrigen no me confirmen se refiere que es una política como dice el nombre innovadora que no está contenida anteriormente en una norma por tanto aquí se abre la posibilidad que a propósito de esta estructura se genere una política consensuada en estas dos áreas por tanto se estaría legislando sobre la institucionalidad comillas para luego hacer referencia a la política que me imagino va a ser materia también de aprobación futura o de digamos de 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 alguna fórmula para ello será vía reglamento eso es lo que a lo mejor nos pudieran aclarar no sé si Andrés o Gabriela para claridad y para obviamente certeza acá de nuestro senador gracias por su intermedio claro señalar de que acá lo que se está regulando podríamos decir son dos materias una es la orgánica del comité que va a crear la política y por otro lado establecer cierto los plazos para que este comité genere esta política cada cuánto cada cuánto tiempo tiene que revisarse esta política en el fondo cumple una estructura como varios comités que suelen estar asociados a ciertas disposiciones en este caso el comité su cometido es crear la política sí pero la pregunta está sujeto luego una validación respecto de la propia estructura o de nosotros con conocimiento que se informe ah perfecto ahí estaría entonces la información que debe llegar acá para poder tanto a la comisión mixta de presupuesto como a la comisión de tanto de la cámara perfecto muy bien entonces no sé si les parece senador ozandón aprobar este perfecto entonces deberíamos por aprobar avanzamos entonces presidente si me permite hacer una consulta al ejecutivo dentro de las nuevas indicaciones hay una que propone agregar un artículo 44 nuevo y por el tenor del artículo 44 esta secretaria entiende que más que agregarlo como que sustituye el contenido en la indicación anterior Gabriela tiene la palabra gracias bueno la intención del ejecutivo respecto a esa nueva indicación es agregar un nuevo inciso segundo que surge a propósito de la última reunión que tuvimos con los y las asesoras en que nos solicitaron de que la política o más bien las compras de innovación y los diálogos competitivos fueran en línea con esta política que es creada por el comité por tanto no sé si en técnica habrá sido la mejor pero entendemos que lo que hicimos como agregar un nuevo artículo 44 para que ese nuevo 44 incluyera este inciso segundo que fue a propósito de la mesa de trabajo entendemos la intención pero no sé si el procedimiento ahí estamos un poco digamos enredados en el sentido que esto debía haberse agregado tal vez como una indicación nueva es una indicación nueva pero esto entiendo fue posterior a la presentación de las indicaciones esto claro fue en el último plazo para presentar indicaciones y Gabriel yo pienso que lo que pretende la indicación es si bien agrega este inciso segundo mantiene el inciso primero y el otro inciso agrega sería otro inciso sería claro agregar un inciso más que agregar un nuevo artículo completo sería aprobarla con modificaciones esa indicación específica muy bien se comprende hay alguna duda entonces se aprobaría con las modificaciones presentadas estamos todos de acuerdo y la forma en que se puede redactar también la secretaría en este momento se entendería aprobado el artículo 40 41 42 43 y 44 en los términos aludidos muy bien eso es habría que seguir con dos artículos y ahí se termina se termina el capítulo el 45 y el 46 le damos el 45 45 dice adicionalmente el comité emitirá anualmente un informe que evalúe el resultado de las compras de innovación la aplicación de criterios de sustentabilidad y el funcionamiento de la ley sobre la economía circular todo ello en la adquisición de bienes y servicios del organismo del estado artículo 46 los miembros del comité en el desempeño de sus funciones estarán sujetos a las normas del capítulo séptimo de la presente ley en virtud del interior deberán abstenerse participar o intervenir en procedimientos de contratación pública o ejecución contractual en que puedan tener interés entre ellos aquellos referidos a los procedimientos especiales contemplados a los números quinto y sexto de la letra D del artículo séptimo de la presente ley y los referidos a la ley sobre economía circular a estos le serán aplicables las causales de abstención establecidas en el artículo 35 quinquies de la presente ley bien senador Durana una consulta a quien luego le remiten ese informe anual anualmente un informe que evalúe el resultado de las compras de innovación de la aplicación de los escritores sustentibles de funcionamiento todo ello en la adquisición de bienes y servicios del organismo del estado exacto preguntamos Andrés no sé si puede responder el articulado no dice específicamente aquí en ese caso tendría que estar publicado en forma digamos abierta en online efectivamente no tiene no está por ejemplo indicado que tenga que ser al Congreso por ejemplo es verdad Gabriela efectivamente como señala Andrés un informe público de autoevaluación de la de la política yo creo que todo informe tiene que tener aparte de ser público un destinatario si no sirve repoco no sé si nos da el espacio como para para incorporar el destino de esto tendría que exactamente para que quedara más claro digamos que aparte de esa de esa generación del informe y esa información haya una destinación tal vez los mismos términos por la economía y hacienda del Senado de la misma manera que el artículo anterior ahora agregarle no sé por así como la política de innovación de compra pública está yendo a la comisión mixta porque va de la mano en línea con lo que es la discusión presupuestaria de cada año creo que la evaluación de compra pública también debiese de la misma manera a la comisión mixta por supuesto y también a las comisiones de economía de la cámara y eso no pero que lo decía el ejecutivo lo decían y lo dejamos pendiente ya dejemos lo pendiente porque creo que no el 45 mi única duda es si podemos traer una propuesta que se apruebe como unificaciones que indicaciones ya se puede pero con la unanimidad de la comisión podemos incorporarla acá si se puede incorporar pero tiene que venir del ejecutivo porque es una nueva función para este comité por eso desde hace un momento que viera la posibilidad de reacción que incluyera el destino de ese diagnóstico de esa evaluación y lo incorporamos después lo dejamos pendiente lo aprobamos con esa modificación lo dejamos pendiente para la próxima sesión bien señor presidenta y no es posible como se ha hecho en otros minutos aprobarlo al referéndum y dejarlo de alguna forma aprobado y que incorporamos el texto tal cual ustedes lo están proponiendo perfecto pero tendrían que redactarla en este minuto y hacerla llegar con claridad en el destino y podríamos hacerlo no sé cuál es la propuesta que tiene el ejecutivo claro yo perdón yo lo entiendo ¿están de acuerdo? es que si están de acuerdo entonces habría que agregarle es que hay dos propuestas lo ponemos en los mismos términos que el artículo anterior o lo ponemos que esa evaluación sea digamos destinada a la cámara a las comisiones de Hacienda y de Economía del Senado y de la Cámara de Diputados pregunto quizás podría señalar dicha evaluación deberá ser informada a las comisiones de Economía de ambas cámaras y a la Comisión Mixta de Presupuestos que en los mismos términos que está en los mismos términos es que el párrafo el artículo exterior habla de otras etapas porque habla de de la aprobación luego de la votación que se hace entonces sería más simple si dice como dicha evaluación deberá ser informada a las comisiones de Economía de ambas cámaras y a la Comisión Mixta de Presupuestos que en el fondo son los mismos términos solo que me parece que legislativamente queda más claro de esa manera ¿se usa bien la palabra ambas cámaras? ¿sí? ¿está bien? no al Senado y a la Comisión Mixta o a Tejal los peces perfecto la aprobamos entonces con esas modificaciones con la línea ¿verdad? muy bien ¿sí? ¿sí? ¿por ahí usted ya no? ¿por eso? ¿con eso del evento? ¿por eso del evento? ¿por eso también se han tenido aprobado? ¿con eso cerramos el capítulo? sí solo pronunciarse sobre dos sobre algunas indicaciones cuyos objetivos fueron asumidos por la indicación que acabamos de aprobar que son indicaciones de senadores pero que tienen problemas de admisibilidad sobre todo la 115 perfecto entonces se entiende subsumidas ¿cómo se explica? la perfecto ¿y las indicaciones? ya ¿pasamos entonces? perfecto la primera la 114 rechazada y la otra inadmisible ¿cuánto falta va a tener el proyecto poco? 10 minutos ¿sí? la la sesión 10 minutos pero estas son todas las indicaciones nuevas lo próximo presidenta sugerencia del ejecutivo es revisar los artículos referentes al ministerio de obras públicas también al registro de proveedores y otros artículos en materia de proveedores artículo tercero letra E tercero bis 16 35 cuáter 35 quinquies 35 septies y 35 octies muy bien están en una minutita no sé si ustedes la tienen también sus asesores se dicen llegar en relación a este capítulo muy bien Gabriela tiene la palabra están por sí está en comisiones en papel perdón Gabriela sí la verdad es que en atención al tiempo quizás podríamos votar un artículo cortito que quedó dando vuelta de las discusiones anteriores ya todo lo que es temas relativos a probidad mod aplicación supletoria de ley etcétera son artículos bastante largos son bien extensos y bien densos también entonces quizás en atención al tiempo no podamos discutirlos a profundidad que hayan solamente anunciado y la indicación 8 del ejecutivo hace referencia a una a una indicación bien cortita que quizás alcanzamos a revisar les parece a los colegas que nos refiramos a eso a propósito que tenemos tres integrantes esperar que tengamos los cinco en este capítulo obras públicas que es súper relevante que hace una modificación bien amplia respecto a lo que es las compras públicas en el sector público donde se mueven muy bien entonces vamos con el 8 como señalaba 8 bis página página 3 del comparado nuevo gracias gracias bueno esta indicación quedó pendiente de cuando revisamos las facultades de chile compra la indicación original señalaba de que se apoyaba la participación de las empresas de pymes pequeñas medianas pequeñas y medianas empresas nosotros acá lo que hicimos fue cambiar por empresa de menor tamaño que es el lenguaje que utiliza la ley en general y además a propósito de lo que nos señaló el senador Durana acá se refería al apoyar la participación de las empresas de menor tamaño en los procesos de contratación pública en coordinación con el ministerio de economía fomento y turismo originalmente decía y la corporación de fomento sin embargo hay otros organismos servicios dependientes del ministerio de economía que tienen incidencia en materias de promoción de pymes por tanto tomando lo que nos señaló el senador lo cambiamos por ministerio de economía fomento y turismo y sus servicios dependientes o relacionados esa sería solamente la modificación si bueno y además la indicación original del ejecutivo proponía eliminar el inciso segundo de el párrafo segundo de esta letra dado que hablaba de facilitar tarifas para el ingreso de las pymes al sistema de información pero esto está abordado en el artículo 49 del capítulo pymes que ya fue aprobado por tanto era una redundancia innecesaria era redundante y además no era concordante con lo que se aprobó entonces la idea del ejecutivo y la propuesta que les tenemos es dejar esto como funciones de Chile Compra muy bien alguna chequeémoslo pero el contenido es lo que ha expresado la asesora ¿habría alguna duda respecto a lo que ha señalado? concordarse en el número 2 y en el primero como ya señaló ella ahí está 8 bis entonces la indicación está más abajo la 8 del paquete de indicaciones es la 8 del paquete de indicaciones que presentamos porque los medios nuevos nosotros no tenemos acceso bueno no sé si les parece no yo lo que voy a proponer es que lo dejemos igual pendiente porque mientras no haya un orden más claro respecto a lo que estamos votando y la numeración podemos tener el problema después entonces se juntan aprobamos al inicio de eso y entramos en el capítulo de compras públicas en organismos públicos particularmente en el ministerio de obras públicas ¿les parece colegas? entonces por haberse cumplido es la indicación 90 si aquí también por orden creo que hay que asumir esfuerzo para que esté más claro sin más entonces por haberse cumplido el objetivo de esta sesión esta se levanta